¿Cómo ves ahora esta contrarreforma que está promoviendo el comandante Ortega? Bueno, exactamente eso, contrarreforma. Acá lo que comenzó es de los pactos con Alemán, pero ahora ya es un desmantelamiento total del intento de modernización de las instituciones, democratizándolas que hicimos en 1995. Esa es parte de las reformas que vienen. Más o menos ya casi a constitucionalizar una situación de hecho, porque de hecho venían siendo demolidas las instituciones. La no reelección ya había sido violentada por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo que las facultades de hecho que se tomó el presidente de prolongar un mandato que solo la Asamblea podía darle a los magistrados. Ahora todo aparece eso constitucionalizado. Por supuesto, esto viene envuelto en papel celofán. Viene el ajustar los límites territoriales y marítimos de Nicaragua con la sentencia de la AIA. Viene también con una ampliación de la ley de amparo, ahora ya llamada realmente de otra ley constitucional, porque abarca toda la tutela de las garantías individuales de los nicaragüenses, de inconstitucionalidad, de amparo propiamente dicho, de contencioso administrativo y hasta de avias data, que es un recurso nuevo equiparado al de avias cuerpo. Vamos a volver después a esto de la ley constitucional que amplía el derecho de amparo e incorpora otros aspectos, pero concentrémonos en un momento en esta contrarreforma que concentra el poder en el Ejecutivo. Vos decís cosas que ya se venían haciendo de manera ilegal por las vías de hecho. Por ejemplo, dice ahora o dirá ahora la nueva constitución que el presidente puede emitir decretos con fuerza de ley de carácter administrativo. ¿Cuáles son los alcances que tiene esto, por ejemplo? Eso atenta, por ejemplo, qué es lo que hicimos en el 95. Nosotros establecimos las unidades en cada uno de los poderes del Estado. La unidad judicial eliminamos todos los tribunales que funcionaban al margen del poder judicial. O sea, solo el poder judicial quedó administrando justicia. Se ubicó en la Asamblea Nacional, en el Parlamento, la unidad de la legislación, porque el presidente era el que aprobaba el presupuesto. El presidente podía legislar tributos desde su escritorio. Ahora, eso de darle facultades al presidente para emitir decretos con fuerza de ley de carácter administrativo te va a hacer de un elástico inmenso. Incluso creo, sospecho, que las reformas a la ley del Seguro Social, porque se leería que la facultad de emitir decretos con fuerza de ley, no alcanzaría a reformar leyes ya existentes, porque ya esa es una actitud meramente de la Asamblea. Sin embargo, sospecho, por ejemplo, que el golpe que le van a dar a los pensionados, que si les aumenta su pensión con el salario mínimo, y ahora se la van a poner con el salario promedio, tienen que reformar una ley, una ley que nosotros hicimos. Yo presidí a la Comisión de Justicia cuando elevamos pensiones de 500 Córdoba al salario mínimo de esa época, y que han avanzado 30% desde entonces, mientras el salario promedio apenas ha avanzado 9%. Entonces, esa ley tienen que reformarla, y va a parecer reformada con un decreto administrativo. ¿Esto le da un poder discrecional a Ortega, que no tiene ningún contrapeso, ningún límite? No, por supuesto, pero además, ni siquiera límite de legalidad, porque un decreto, por mucho que sea decreto con carácter de fuerza de ley, no va a reformar una ley existente, no llega hasta ahí. Eso es propio de los parlamentos. Sin embargo, aparece dentro de esas disposiciones. La ampliación del periodo de los alcaldes... Eso es lo más peligroso, Carlos. ¿Por qué? Bueno, porque primero, si bien fue un abuso, una arbitrariedad, que por un decreto ejecutivo se le prolonga el mandato a los magistrados, que solo lo podía hacer la Asamblea, porque ellos eran los que elegían, ellos hacían, ellos deshacían. Lo hizo un decreto ejecutivo. Bueno, y así se ha mantenido hasta ahora. Pero con lo que están poniendo ahora, le están prolongando el mandato que le dio, supuestamente, al pueblo, en votación popular, a los alcaldes, se lo van a prolongar un año. Es decir que esa reforma constitucional se va a erigir en una elección, en un elector. Se va a elegir en la soberanía nacional, expuesta en el voto. Es como una constituyente. Más que constituyente, porque ni siquiera una constituyente puede... Te voy a citar un caso. Cuando se reformó la constitución en 1990, para dar las elecciones que se pactaron para alcanzar la paz en Nicaragua, el periodo vencía hasta enero del siguiente año. Y hubo que indemnizar a la oposición cautiva que había en esa época, porque estos reclamaron que tenían un mandato hasta enero de 81. Pero bueno, había necesidad de una elección y lo indemnizaron. Entonces viene ahora... Pero eso era porque les recortaban el periodo. Estas veces lo están aumentando, Carlos. Y si dicen que por disposición de 63 diputados puedes aumentarle a los alcaldes un año más de su mandato que le dio el pueblo en una votación, en otra reforma electoral puedes decir que le prolonga por un año o dos o tres el periodo al presidente de la República y a los diputados. Que está estableciendo un precedente. El presidente es peligrosísimo, porque eso te deja a merced de una reforma constitucional el prolongar el mandato presidencial y el mandato de los diputados. Hace unos meses en una entrevista que vos brindaste a la prensa decía que no visualizabas a Daniel Ortega como candidato en el 2016, que se iba a buscar algún puente, algún estratagema para no convocar elecciones. Con esta reforma constitucional profunda en la cual digamos que se despeje el camino para la reelección indefinida seguís todavía visualizando que en 2016 podría no haber elecciones. Yo dije en esa oportunidad, Carlos, en esa entrevista que o podría haber una asamblea constituyente o podría reformarse la constitución de tal modo que impidiera la elección de 2016, quiero decir, porque me parece que yo, y sigo creyendo, no veo al presidente Ortega lanzándose nuevamente de candidato. Él sabe, y sus asesores lo saben, que en esa memoria oculta del ciudadano siempre está el rechazo. Por eso le resulta odioso estar viendo el mismo nombre cada vez que aparece en una lista de candidatos y que hay otras formas de continuar en la presidencia, que lo único que estaba seguro es que, por supuesto, que Ortega no iba a renunciar a mantenerse en el poder y que algo se tenía que hacer. Yo creo que este es el principio, porque si le prolongan el mandato a los alcaldes, que lo tenían ya definido por una elección popular, también lo pueden hacer o inventar una junta de gobierno, qué sé yo, pues, pero me parece que estas dos legislaturas en que se va a aprobar esta elección es el principio de otra reforma que va a tener que ver directamente con la elección presidencial de 2016. El discurso de la democracia directa que se invoca como uno de los postulados principales para hacer esta reforma, de hecho, la Constitución ya incorporó desde el 95 elementos y principios de estas como el plebiscito, como el referéndum. En otros países, por ejemplo, existe el referéndum revocatorio donde le da un gran poder al pueblo, al soberano. Esta vez, en estas reformas no se habla nada de eso, se habla más bien de la creación de nuevas instancias de democracia directa como los gabinetes de la familia, como los consejos regionales y los consejos sectoriales. ¿Qué atribuciones le ves a ese tipo de cuerpos? ¿Son una proyección del partido de gobierno? ¿O acaso tienen alguna razón de ser, digamos, en esta propuesta? Bueno, yo creo que vienen a explicar lo que dicen en la exposición de motivos que están tratando de hacer con la reforma la naturaleza del nuevo Estado que están formando, que parte de una democracia directa. Hay que recordar que el presidente Ortega rechaza que las concepciones electivas por periodo no son democracia, lo ha dicho públicamente, que el pluripartidismo tampoco lo es. Entonces, van a insistir en que la democracia es directa y se ejerce a través de... Repiten los referéndum y plebiscitos que nunca se han celebrado. Nosotros en 1995 pusimos las razones para utilizar el referéndum en el plebiscito y dijimos, cuando se dé una ley que de manera trascendente transforme al país, se necesita someterla a referéndum al pueblo. ¿El canal interoceánico, por ejemplo, sería un motivo fundamental para eso? Ese sería para un plebiscito porque es una disposición administrativa, aunque ya después la tomó la Asamblea con la ley que dio. Cualquiera de las dos cosas podían haber sido la ley 840 pudo haber sido sometida al referéndum. Pero vamos a la democracia directa. Es decir, ¿qué son los gabinetes de familia en los barrios actualmente con la epidemia del dengue? ¿Han logrado movilizar como se movilizaba el pueblo en las grandes jornadas de salud? No porque los ven a ellos como sectarios, como miembros de un partido, como que los útiles les piden los avales políticos cuando necesitan algo. Entonces el pueblo no se siente motivado, no participa, no es cierto que eso sea derecho participativo. Y te voy a dar un ejemplo todavía más atroz. Actualmente, ahorita mismo estaba viendo las enormes filas que siguen haciéndose buscando una tarjeta o buscando una recarga por MPSO, arbitraria, ilegal, impositiva, humillante para el pueblo. Y es el pobre pueblo. El pueblo que es afiliado a Fexalud de Porras, afiliado a Roberto González, de su CGT, de Barbosa. Y estos dirigentes sindicales que debieran estar ejerciendo esa democracia participativa, ¿dónde están? Hay gente que viene de los departamentos y no puede abordar un bus. O ya están haciendo otro negocio porque ahora ya se vende la recarga, se vende el pasaje a 5 pesos, a 4 pesos. Ya el mismo MPSO tiene dos filas, una para regalar las tarjetas y otra para venderlas en 50 pesos. ¿Y dónde están las representaciones del pueblo en todos esos sindicatos? Pareciera que la democracia directa más bien es una línea de ordeno y mando que viene de arriba y se ejecuta a través de una serie de canales de transmisión. Sin embargo, hay otra dimensión en la cual al menos los protagonistas alegan de que ellos sí son tomados en cuenta y que participan que es la parte del sector empresarial. La reforma establece el estado facilitador y habla de dos criterios, es decir, de dos conceptos. Uno, el del diálogo, el de la responsabilidad compartida y el del consenso con los empresarios. ¿Cómo se puede tomar decisiones permanentemente por consenso en una relación entre el gobierno y el capital? Bueno, hay que recordar, Carlos, que este gobierno se sigue manejando exactamente como cualquier gobierno neoliberal, aunque no firmaron programas con el FMI, pero bueno, dijeron que el FMI era su gran maestro que los está vigilando, es decir, un presupuesto público, un gasto público reducido, controlado, no te puedes exceder en esto, no hemos podido llegar al 3% del PIB para educación. Entonces, ese Estado es el mismo Estado de los grandes empresarios. Los grandes empresarios que cuidan la macroeconomía están absolutamente contentos con eso y el gobierno se baña de agua rosada cada vez que consensa una ley con ellos, pero cuando quiere imponérsela, se las impone a trocho y moche y ya lo hemos visto con algunas leyes que no las voy a poner a citar ahora, pero te voy a citar la de ahorita. Hoy leía a José Adán Aguirre por ejemplo y hacía sus objeciones a las reformas constitucionales, vamos a ver si los van a escuchar. Entonces, eso también es de mentira, la democracia participativa del pueblo es de mentira con los gabinetes de familia, CPC y todo eso y esa representación sindical y de grandes empresarios de responsabilidad compartida y todo va a tener sus beneficios para el gobierno y va a tener sus beneficios para el sector privado, pero para zanjar las enormes diferencias de ese 45% de nicaragüenses que viven en pobreza y ese 18% que viven en extrema pobreza, eso no lo van a zanjar con eso. De modo que esas reformas constitucionales, aunque traigan todo eso, no van a tener ninguna incidencia en transformar lo que verdaderamente quisiéramos transformar de Nicaragua, no es para hacerla retroceder en sus instituciones democráticas, es para hacerla avanzar, no solo en las instituciones, sino en la posibilidad realmente de convertirse en un Estado social como dice la Constitución y eso no se ha atrevido a modificar. El otro tema que introduce este proyecto es un mayor protagonismo del Ejército en temas de la vida civil y de los militares activos, dice incluso que los militares activos podrán bajo determinadas circunstancias ocupar cargos civiles en comisión de servicio siempre y cuando estos no sean cargos de elección popular. El doctor Gabriel Álvarez el domingo pasado decía en el programa esta semana la lectura de esa normativa pudiera llegar a la conclusión de que militares activos pueden terminar siendo magistrados de la Corte Suprema de Justicia o jueces. Mira, yo esta reforma la agrupo, ¿verdad? Y digo una de las del papel celofán de que hablaba, otra de la ratificación del Estado que han venido conformando, otra de la peligrosidad de esa prolongación del mandato de los alcaldes y otra misteriosa. Este es un misterio. No se sabe por qué el gobierno que ya de hecho lo hizo porque el director y el subdirector del UAF de la Unidad de Análisis Financiero son militares en servicio activo. El mayor general Denis Membreño que además era el director de información para la defensa anteriormente. Exacto, y no se sabe una vez de una conferencia de prensa que yo no la entendí porque habló y habló y habló y no me pareció que aterrizó en lo que todos estábamos interesados en saber de qué manera está incidiendo ese control sobre los ciudadanos que depositan dólares en Nicaragua porque todos estábamos digamos en espera de que se pudiera producir de alguna manera alguna arbitrariedad que te detuvieran en un depósito porque sospecharan que le ha dado dinero. pero es un trabajo que no hemos conocido todavía cómo funciona. Ahora, ¿qué busca este gobierno con la posibilidad de que militares en servicio activo estén en el gobierno? Como te digo lo ubico dentro de lo misterioso. Sin embargo, debo decirte que no es nada nuevo. El presidente Allende por ejemplo cada vez que le hacían crisis Nixon y Kissinger y la derecha chilena a veces ponía incluso puso al propio Prat el jefe del ejército el que asesinó más tarde Allende en Argentina. Pinochet. Digo, sí, Pinochet. Perdón. Ese lo nombró ministro de defensa dos veces y otros militares de modo que no es nada nuevo. Pero en este país sí es novedoso. Será, digo, porque el ministro de defensa piensa poner un ministro de defensa militar como para hacer recaer esos cargos en un alto mando del ejército que se desplace a lo mejor. Pero el hecho es que le da una proyección una expectativa a los militares activos a los militares en retiro en seguir manteniendo un papel deliberante un papel importante en la vida política. Bueno, es que no es el retiro, Carlos, porque los del retiro no causan ninguna novedad además ya lo están haciendo. Está poblado los cargos públicos de retirado. es que sea activo. ¿Por qué activo? Es la gran pregunta que uno se hace. Ahora, no creo que sea por militarizar esta sociedad como se dice. No creo que tampoco el ejército tenga intenciones de que se le vea como una proyección militar sobre lo civil. Le hace daño. Ellos están tranquilos con su instituto social de prevención, digo, de prevención social. Están tranquilos manteniéndose al margen de la confrontación entre la legitimidad o la legitimidad del gobierno y meterlos en más embroyos. No creo que estén como muy predispuestos a eso. Hay algo que lo vamos a averiguar con el tiempo, como vamos a averiguar con eso del mandato de prolongar por un año a los alcaldes. Eso encierra algo. Hay un artículo relacionado al canal interoceánico que dice que el canal interoceánico es una cuestión de interés estratégico para el país que el gobierno podrá suscribir este tipo de convenios y que esos convenios no podrán ser modificados si no cuentan con el 60% de los votos. Hay quienes han interpretado esto como que el gobierno está tratando de subsanar la ilegalidad o la inconstitucionalidad que ya cometió con la concesión que se le entregó a Wang Jing en junio de este año. ¿Lo corrige ese artículo? No, de ninguna manera. Es más, este artículo debe haber sido anterior a la ley 840 porque es la ley que autoriza a hacer cualquier arreglo o convenio o concesión para un canal y luego viene una ley que desarrolla eso. Pero sea como sea visto no viene de ninguna manera a eliminar el contenido de toda la ley 840 que yo diría que en más del 80% no solo es inconstitucional sino que es contraria a cualquier concepción de soberanía que puede percibirse en un Estado más o menos de derecho. ¿Qué pasa si como se prevé la Corte Suprema de Justicia que está siguiendo órdenes del Ejecutivo anula esos requerimientos esos recursos que se presentaron esos 31 recursos como uno podría esperar que sea la voluntad política de Ortega? Bueno, mira yo pienso que tal vez existe algún pudor alrededor de esto. Es imposible que se declare constitucional cuando vos decís que convertir el Estado en una persona jurídica y que le quita su soberanía para que estén expuestas a sus reservas a cualquier demanda que le haga un extranjero a quien le está dando las posibilidades de vender esa concesión quien sabe a quién. Yo no veo por ningún lado como cualquier letrado letrado de derecho como se le llamaban antes puede decir que eso es constitucional o ya no se diga el que cualquier expropiación puede convertirse en confiscación. Digo, para referirme únicamente a las dos cosas de las cuales ha recurrido el COSEP porque los ciudadanos entre los cuales me encuentro hemos recurrido contra un montón de concesiones porque ahí sería una franja en Nicaragua donde no vamos a tener las autoridades nicaragüenses ni jurisdicción civil ni administrativa ni penal ni soberana. Estas reformas son ya un hecho político a punto de consumarse Ortega tiene los votos la mayoría calificada para aplicarlas el papel de la oposición pues será algunos dicen presentar propuestas alternativas no para que sean discutidas o aprobadas sino para la sociedad ¿qué le queda a los ciudadanos frente a este hecho consumado que se va a practicar en los próximos días? Bueno, yo te voy a decir esto sigue igual a lo que ha venido pasando porque está causando conmoción porque se trata de una reforma constitucional pero esas reformas han venido dándose de hecho el pasar sobre el ordenamiento jurídico de este país sobre las instituciones democráticas ha venido siendo una práctica de este gobierno desde 2007 para acá la gente poco a poco entendiendo estas cosas hoy estaba te vuelvo a repetir estaba viendo a la gente gritando y gritaban y no lo estoy diciendo por nada personal pero estaban gritando nos están queriendo volver a poner los 80 nos están queriendo volver a poner eso gritaba en los buses donde había unas enormes filas de gente que quería recargar entonces como que están reviviendo la memoria histórica eso que están alzados los antiguos contra y que están formando esos grupos en contra de Ortega con organizaciones militares sea cierto no sean ciertos están más o menos avanzando se ha venido avanzando en el sentido de que está creándose una atmósfera de rechazo cada vez más significativo a lo que viene ocurriendo en este país y estas reformas constitucionales que van a tener todo el revuelo que merecen van a profundizar más sobre esto hasta dónde va a llegar eso que a lo final no sé gracias Danilo dejamos para otra ocasión otro tema que tiene que ver con la reforma al poder judicial que plantea que plantea este proyecto lo vamos a retomar en otro momento todo bueno CC por Antarctica Films Argentina